¡Buenos días, todas las noches! Sean bienvenidos a su canal de fútbol americano Zona de notación Bueno En el video de hoy vamos a ir a hacer A un parquecito bastante bonito Unos ejercicios bastante buenos, bastante shidos Que pues bueno, que generan potencia Y bueno, con lo cual genera velocidad Así que, algunos de ustedes me los habían estado pidiendo Así que bueno, les traigo Estos ejercicios bastante facilitos Bastante buenos, porque de verdad Que te puedes quedar realmente embarado Y bueno, bastante fáciles de hacer Así que, antes que nada quisiera mandar el saludo A las personas que encontraron la palabra secreta En el anterior video, en este video tal vez No lo sé, tal vez, tal vez no lo sé Haya palabra secreta, pero para los que Lo encontraron en el video anterior Un saludo para ellos, que son Rubén Medina, un saludo para ti Que también, bueno, que la encontró Y el otro que la encontró fue Nero, bueno, estas personas La escribieron y yo la vi hasta el momento En el que grabó esto Así que bueno, un saludo para ustedes Y vamos, ahora sí Vamos a teletransportarnos un poquito con la bocinita mágica Que vamos a llevar para, pues, un poquito de música No la van a escuchar porque, pues, en el copyright Pero bueno, yo la voy a usar Así que vamos, bocinita mágica Llevanos para allá Bueno, 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 chicos Vamos a empezar con el primer ejercicio Para el primer ejercicio simplemente tenemos que Colocar las piernas paralelas Bueno, al ancho de nuestros hombros Y hacer este movimiento Con las manos hacia arriba, extendemos lo máximo que puedas Al bajar, recepcionamos Y tocamos el suelo y volvemos a subir Este ejercicio nos sirve mucho para potencia en general de las piernas Así que vamos con el siguiente Para este siguiente ejercicio Vamos a tener que colocarnos en una posición Como la están viendo en pantalla Colocando nuestra pierna, este, delantera En una posición de 90 grados Y vamos a dar un brinco Y en el aire vamos a cambiar O bueno, sí, vamos a cambiar de pierna Con la que vamos a caer En este caso voy a empezar con la izquierda Bueno, les estoy dando un pequeño ejemplo En la izquierda caemos con la derecha Izquierda caemos con la derecha En esta trabajamos un poco unilateral Pero bueno, principalmente ambas piernas En el caso de la potencia Esto lo siento mucho más en lo que es el femoral La parte de lateral de la pierna y de atrás Bastante, bastante bueno Y también sirve como para estabilizar Y amortiguar Bueno, y aprender a amortiguar un poco la caída Bueno, al siguiente ejercicio Les estoy ejemplificando a continuación Vamos a saltar de un lado a otro Con una sola pierna Amortiguando y desde ese mismo punto Volviendo a saltar Esto que nos genera una mejor potencia O bueno, nos ayuda a perfeccionarlo Como, bueno, el ejercicio Como lo pueden estar viendo a continuación Se trabaja con una pierna Se recepciona con la otra Se controla y se vuelve a saltar Este ejercicio nos sirve muchísimo Para potencia y también para mejorar La estabilidad en lo que es la rodilla y talón Nos da mucha potencia O bueno, el trabajo se siente demasiado En lo que es la parte de, pues, lateral Como del trasero, lo voy a hacer sincero Y también, pues, un poquito en el cuádricep Me parece que se llama Bueno, en la parte más grande de la pierna Bueno, en el músculo de la derecha Que, bueno, bastante, bastante bien Ahora sí, chicos Vamos a empezar con los trabajos unilaterales Es parecido al de los primeros que hemos visto Pero en ese trabajamos un poco más de explosividad Unilateralmente Ya que nos mantenemos en la misma posición En la que iniciamos En el brinco Hacemos un pequeño como split Para, este, favorecer un poco más La potencia Bueno, se me está yendo Aquí, bueno, es un salto a dos piernas al pecho Ya todo mundo lo conoce Pero aquí tenemos que tener cuidado Al momento de caer En este caso yo los voy a hacer seguidos Porque, bueno, ya tengo un poco de práctica Y, pues, de verdad Que hacer esto repetidas veces Es bastante, bastante cansado Y, oye, potencia vas a tener Para el siguiente ejercicio, chicos Seguimos trabajando unilateralmente Vamos a trabajar la rodilla al pecho Con una sola pierna Esto también, como les dije El trabajo unilateral es bastante, bastante bueno Y más en músculos tan grandes como es la pierna Así que, si quieres mejorar Un trabajo unilateral Te puede ayudar bastante, bastante Y, pues, bueno Este salto, pues, a una pierna al pecho Bastante bien Si no lo puedes hacer No es necesario que lo hagas a la primera Obviamente yo no empecé haciéndolo Así que, igual ahí puedes hacer los anteriores ejercicios Y después llegar a este punto A ver Para este ejercicio vamos a hacer Una serie de toques laterales Este, rápidamente Y constantemente Esto nos va a ayudar a mejorar El, bueno La potencia de arranje O explosividad al principio Y más que nada El cambio de De dirección Y, bueno Para finalizar Un pequeño sprint Nos puede venir bastante, bastante bien Y, pues, nada, chicos Espero que les haya gustado bastante el video Yo, aquí, con este brinquito Me despido Es un formato nuevo Que les traigo En voz en voz Me parece que se llama Bueno, no sé cómo se llama Pero espero que les haya gustado Que les haya servido Y si tienen alguna duda Sobre el video O ideas sobre el próximo video Déjamelo aquí en los comentarios Feliz Navidad Feliz Año Nuevo Adiós Adiós Adiós